De lo que yo escucho, un quinto llamado El mar repicando, rumbanea con panas A ti te conviene, oye bien lo que vienes El mar repicando, charlo va tumbando El quinto llamado Y yo te lo traigo para ti Mi pico llanta y dice así El quinto llamado Soy, a ti te conviene, oye bien lo que vienes Mi guagua flor El mar repicando, rumbanea con panas El quinto llamado El quinto llamado Oye lo que te conviene Vaya tu quito, rumbanea con panas Oye lo que te conviene El lo traigo, yo lo traigo Oye lo que te conviene Óyelo, óyelo, óyelo Oye lo que te conviene Mi guagua flor El quinto llamado El quinto soua El quinto Oye lo que te conviene La corridor El quinto El quinto Y yo te conviene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!